no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal chicos bienvenidos al canal de un solo este día vamos a hacer una pequeña cobertura un pequeño vídeo de las elecciones en el salvador en este periodo del 3 de febrero vamos a elegir el presidente que va a marcar el rumbo de la nación el rumbo del país de este pulgarcito de centroamérica y vamos a conocer un poquito de esta cobertura que tenemos especial acá en el canal de un solo iniciamos entonces el vídeo mi nombre es saúl montes y también por aquí están puri así que vamos a iniciar el vídeo de ese día acá en el canal de un solo iniciamos bueno amigos este día en el salvador es un día súper importante nos encontramos en una fecha 3 de febrero este domingo se elige al próximo presidente que va a regir el rumbo de la nación por los próximos cinco años es una elección bastante en contienda hemos tenido publicidad en los medios tradicionales y publicidad en los medios digitales desde pues inicios del año pasado hemos estado en campaña política o mejor dicho los políticos han estado en campaña política durante todo este laxo y se ha llegado el día ha llegado el día final el día de la verdad como ya ustedes lo saben la contienda o si no lo saben hay tres o cuatro candidatos que están corriendo por la presidencia del salvador el primer candidato es el candidato del partido arena carlos callejas el segundo candidato y no lo estoy diciendo en orden de votación sino simplemente en orden nada más el segundo candidato es el candidato nayib bukele que es el candidato por la presidencia del partido gana en conjunto con el recién creado partido también que sería el partido nuevas ideas perdón gracias nuevas ideas este es el candidato nayib bukele repetimos y ahí tenemos al candidato y hubo martínez con carina sosa de el partido revolucionario fmln que es el partido de la actual presidencia y llevan 10 años ellos con el poder en la presidencia y ahí tenemos al señor del partido van en cuanto a publicidad los candidatos pues han mostrado su verdadera cara han lanzado todos los candidatos de manera pareja han lanzado difamaciones han lanzado comerciales digamos que hasta cierto punto causan aburrimiento en la gente y gracias a dios este día se elige el presidente del salvador son distintas plataformas distintos enfoques también en cuanto a al rumbo que va a tener en el país pero bueno así es nuestro nuestro país el salvador vamos a seguir conociendo un poco de los diferentes centros de votación estuvimos en el área de santelena también hay personas encargadas de velar lógicamente por la seguridad ha estado dentro de lo que cabe bastante tranquilo este día y vamos a ver entonces quién es el futuro ganador de esta contienda electoral ojalá pues todas las plataformas hayan presentado verdaderos planes de desarrollo para el país pero a mi juicio ninguno lo hizo de manera efectiva ninguno logró conectar de manera efectiva con la gente y esto es parecer parejo acá en este vídeo así que continuamos continuamos acá en de un solo bueno amigos y nos encontramos en el complejo educativo tomás cabrera estamos viendo el ambiente en estos momentos con bastante tranquilidad la gente se ha acercado a poder realizar el voto por la persona que consideran que va a ser el próximo presidente de nuestro país bastante tranquilidad en este complejo educativo hemos podido hablar también con varias personas que se encargan de cuidar las urnas y nos comentan que hasta el momento pues todo ha estado con tranquilidad no ha habido mayor inconveniente las personas han podido realizar también su votación de manera tranquila no ha habido ningún inconveniente en este centro educativo y bueno así corren las elecciones en nuestro país en este 3 de febrero de este año 2019 nos quedamos con la imagen entonces para que ustedes puedan tener una panorámica de lo que está pasando a nivel nacional bueno chicos como están este día nos hemos venido hasta el centro internacional de ferias y convenciones este es uno de los centros de votación más importantes del país aparte del de oriente y el de occidente de nuestro país o sea santa ana y san miguel este es uno de los centros de votación que define en parte la elección presidencial de este día así que vamos a ver cómo está el ambiente en el centro internacional de ferias y convenciones vamos caminando en estos momentos y regresamos entonces cabe la pena destacar que el centro internacional de ferias y convenciones es uno de los más digamos con afluencia de personas está a esta hora de la tarde completamente lleno pero algo que nos alegra acá en el canal de de un solo a través de la plataforma de youtube es que la gente si se ha acercado a votar para elegir al próximo presidente del salvador en los próximos cinco años entonces es un gran avance también en cuanto a que la gente está votando no hay abstención como hemos tenido en otras votaciones del salvador este día consideramos que ha sido parte de la diferencia la gente está eligiendo a su presidente bueno ya nos encontramos dentro de uno de los centros de votación a esta hora de la tarde gracias a quienes se toman el tiempo de seguir el proceso electoral a través de la plataforma de youtube hasta el momento en este centro de votación ubicado en cifco todo con tranquilidad no hemos tenido mayor reporte de algo que haya sucedido o algún inconveniente que haya sucedido en alguna de las urnas ubicadas acá en el centro internacional de ferias y convenciones las personas están realizando sus votaciones con la mayor tranquilidad eso es muy bueno porque es parte de la democracia que da el sistema electoral de nuestro país el salvador como ya ustedes escuchan también el sonido ambiente es bastante fuerte lo bueno es que la gente sí se está haciendo presente para poder votar por el próximo presidente del salvador en los próximos cinco años hoy sí ya se puede hablar de una tendencia estamos viendo ya mayoría de votos para uno de los partidos políticos y bueno las dos señales que le presentamos son del centro internacional de ferias y convenciones y la otra donde todavía se está terminando de desmontar todos los las juntas receptoras de voto y la otra donde se encuentra el equipo del tribunal supremo electoral tienen esta pantalla gigante donde están compartiendo los datos a la prensa insistimos en que así no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo no sabía cómo y y más no no